El Congreso Mundial de Móviles seguirá en Barcelona, así lo ha confirmado la organización que ya ha puesto fecha para la próxima edición, será del 25 al 28 de febrero. Este año la mayor feria de tecnología móvil del mundo ha contado con la asistencia de más de 107.000 visitantes, 1.000 menos que en 2017, lo que ha impedido que batiera un nuevo récord de participación. Los asistentes procedían de 205 países y más de la mitad eran ejecutivos de primer nivel. Sí ha aumentado la presencia de empresas que ha alcanzado la cifra de 2.400, 100 más que el año pasado, que en los 120.000 metros cuadrados de exposición han exhibido sus últimas novedades. Compañías como Samsung, Ericsson, Sony, Telefónica o Huawei han mostrado sus últimas novedades en dispositivos, pero también en otros campos como el 5G, la inteligencia artificial, los drones o los robots. El evento ha tenido una gran repercusión mundial con la presencia de más de 3.500 periodistas y analistas internacionales y ha dejado en Barcelona y su área metropolitana más de 471 millones de euros. A la luz de estos datos no es de extrañar que organizadores, asistentes e instituciones implicadas, coincidan en calificar el Congreso de éxito, a pesar de la crisis política en la que está inmersa Cataluña. Un éxito que ha sido también posible gracias al Frente Común que Gobierno, Consistorio y Generalitat hicieron para demostrar que Barcelona estaba y está preparada para acoger el Mobile World Congress.